¿Qué es el poeta de la Revolución? También el gran innovador de la poesía universal, como sacerdote y como ciudadano, deja un legado de integridad ética en su compromiso con la justicia y como poeta deja una obra literaria monumental que lo convirtió en una de las grandes figuras de la poesía de Hispanoamérica. Fue el fundador de la Comunidad Artística, Religiosa y Política de Solentiname y en los años 70 fue una figura clave en la lucha contra la dictadura de Somoza y el principal referente de la solidaridad mundial con Nicaragua, con el Frente Sandinista y con la lucha del pueblo nicaragüense. En 1979 ejerció el cargo de Ministro de Cultura del gobierno revolucionario y después de 1990 renunció al Frente Sandinista e incluso se convirtió en un perseguido político bajo la dictadura Ortega Murillo. Por la calidad de su obra literaria recibió los más importantes premios internacionales de poesía, entre ellos el premio Reina Sofía de Poesía de Iberoamericana, que es considerado como el Nobel de la Poesía en Español, que le fue otorgado en 2012. En los últimos años de su vida Ernesto Cardenal compartió su poesía y su solidaridad con los jóvenes de la rebelión de abril y en diciembre de 2018 dedicó el premio internacional Mario Benedetti, que le fue conferido en Uruguay a la memoria del niño Alvarito Conrado. Escribió poesía hasta los últimos días de su vida. En enero del año pasado publicó el poema titulado Hijo de las Estrellas. Sus restos serán velados este lunes en la funeraria Monte de los Olivos. El martes se oficiará una misa en su memoria en la Catedral de Managua y el fin de semana será enterrado en las islas de Solentilame, en el Gran Lago de Nicaragua. Desde esta semana nos unimos al homenaje nacional que Nicaragua le dedicará a Ernesto Cardenal y el día de mañana divulgaremos a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica una edición especial sobre la vida y la obra de Ernesto Cardenal con una selección de algunas de las últimas entrevistas que nos brindó. A vos te persiguió la dictadura de Somoza, te sancionó al Vaticano y ahora está siendo condenado en los tribunales de Daniel Ortega por una disputa en torno a la administración de un hotel en Solentilame. ¿Cómo reaccionas a esa condena? Simplemente yo espero que eso no se siga haciendo porque ya antes he dicho que estamos en una dictadura de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político en realidad no tengo ni cómo defenderme. Entonces simplemente espero de que estos ataques no sigan existiendo. ¿Cómo evaluas la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de Nicaragua sobre esta condena que te están haciendo? Alguien esperado para mí que hubiera tanta solidaridad en Nicaragua y en el mundo, sobre todo afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también. Pues tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribís sobre el amor a Dios o el amor divino. Y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema, oje amoroso de mi poesía juvenil, que fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, crónica, de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias. Las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso. Y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de, digamos, de datos históricos en la lengua científica. Datos no históricos, en datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía hacer un poema extenso sobre los temas científicos, científicos de la naturaleza, el cosmos. Y que podía hacer un poema de unas cien páginas, de unas noventa páginas. Y fui reuniendo material para eso. Y después esto fue creciendo. Fue creciendo más. Ya llegó a ser de más de quinientas páginas. Pero fue una obra de treinta años, digamos. Fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. ¡Gracias! ¡Gracias!